Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo reenviar mensajes de texto en el iPhone. Esta función, esta configuración, también está disponible en el iPad. Bien, si os han mandado algún mensaje, ya sea con cierta información o fotografías o vídeos, y queréis reenviar a otra persona o grupo, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo, nos meteremos en la aplicación de mensajes. Una vez estemos dentro de la aplicación de mensajes, deberemos ir a la conversación que nos haya mandado el mensaje que queramos reenviar. Imaginemos que es esta. Bien, lo que haremos será lo siguiente. Aquí, como veis, es una conversación de prueba. Entonces, haremos como si mis propios mensajes fueran mensajes de la otra persona, que funciona del mismo modo. Lo que haremos será mantener pulsado el mensaje que queramos reenviar y darle a más. Una vez le demos a más, seleccionaremos los mensajes que queramos reenviar, si solo es uno o solo uno, y lo que haremos es darle encima de la flecha que sale abajo a la derecha. ¿Veis? Como veis, ahora ya se manda automáticamente el mensaje y arriba escribiremos a quién se lo queremos mandar. Imaginemos que se lo queremos mandar a la misma persona. Pues escogeríamos a Pau, que en este caso soy yo, y le daríamos a mandar. De este modo, ya, como veis, se ha vuelto a enviar el mismo mensaje. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.